Soy Arturo García de la Cadena, agente aduanal, formo parte de Grupo EI, somos cinco agentes aduanales, entre todos cubrimos las 49 aduanas y tú representas a los clientes ante la autoridad para importar y exportar mercancía. El gobierno lo que dice a la gente aduanal es, tú te haces cargo de cuidar el tema de los impuestos y de las regulaciones de las mercancías. Nosotros en lo particular estamos en las aduanas aéreas, tenemos la operación que maneja más pedimentos en el país. Entonces básicamente estamos en un negocio de mucho volumen y muchos paquetes. La realidad es que de muchos años para acá los medios en línea han crecido, una forma muy común de pedir, de comprar. Aunado a esto, evidentemente la pandemia, todos estamos en nuestras casas, en nuestro laptop, con un poquito de más tiempo libre del que quisiéramos y evidentemente hubo un crecimiento de paquetes que empezaron a llegar. Muchas áreas tuvieron que trabajar desde su casa que antes no lo hacían. Todo ese equipo, que es un equipo grande para nosotros, tuvo que agilizar de alguna forma y mi hermano en particular, que está entre muchas otras cosas a cargo de los sistemas, está muy orgulloso de cómo pudo su área adaptarse a este trabajo desde casa inmediato. ¿Qué le hubiera dicho a un emprendedor en ese momento? Yo personalmente creo que siempre estamos en riesgo, todas las empresas, independientemente. Creo que el COVID es una variable que nos recuerda al final la fragilidad del mundo de los negocios. Siempre hay variables, unas dependen de ti, unas no, pero al final yo creo que siempre tenemos que seguir trabajando lo mejor que podamos por todo el tiempo que sea posible. Creo que esta situación un poco te empuja y creo que sales bien librado y mejor de lo que pensabas.